Esto es una situación interesante, no hay figuras geométricas involucradas, la tienes que visualizar, del planteamiento a establecer qué necesitas, qué información te dan, cómo lo vas a resolver, un plan de acción. Espero que pauses el video, intentes resolverlo por ti mismo, aquí lo vamos a hacer de dos caminos diferentes. Te invito entonces a que lo hagas. ¿Ya lo pausaste? ¡Empecemos! Se tiene una caja de base rectangular que ya se sabe en las dimensiones. Básicamente podemos pensar acá que si vemos la caja aquí con nuestra basecita rectangular, tenemos que nuestro dibujo sería algo así. ¿Cierto? Esta es nuestra cajita, interpretando nuestra información. Este, se dice que tiene largo L, mira, largo L, ok. Tiene ancho A, ok, vamos a suponer que este es el ancho A, la distancia que hay de aquí a aquí, y tiene altura H, ok, esta es mi altura H, ¿sí? Las tres dimensiones, L, A y H, listo. Ahora, ¿se desea construir una caja que tenga el mismo volumen? Ok. Una caja que tenga el mismo volumen, con el doble del largo, el triple del ancho, pero no sabemos qué altura colocarle. Entonces tú dices, hmm, es una caja nueva que tiene el doble de largo, triple de ancho, pero la altura no la conoces, pero el volumen tiene que ser igual. Ahora, si lo hacemos por el método A, que es el método algebraico, genérico, podemos representarlo de cierta forma. Atención, si tú tienes aquí, inicialmente, vamos a poner volumen inicial, ¿sí? Es el producto de estas tres cantidades, L por A por H. Tú multiplicas las tres dimensiones y tienes el volumen de la caja, ¿cierto? Es decir, que este es el volumen que debe tener la nueva caja, pero ¿qué pasa con la nueva caja? Dice, el mismo volumen, pero con el doble del largo, es decir, que esto se multiplica por dos. Lo voy a poner en negro para hacerlo más resaltante. El ancho es el triple, tres veces A, pero la altura nueva, esa nueva altura no la conoces. Pero tú no conoces esa nueva altura, pero el volumen tiene que ser el mismo. Ahora, a esa altura que no conocemos, vamos a llamar, a esa altura nueva, vamos a llamarla H mayúscula, ¿te parece? Vamos a llamarla H mayúscula. H minúscula, la viejita, y esta, la nueva. Esa es la que no conocemos. El volumen final de aquí, el volumen final, sería para nosotros, ¿qué? Multiplicar el largo por el ancho por la altura. Mira, dos veces L por el ancho, que es tres veces A, por la altura nueva que no conoces. Y si tú quieres, puedes decir que aquí dos por tres es seis, y reescribes eso, diciendo que el volumen final es seis por L por A por H. Es decir, que si este volumen final, que está aquí, atención a lo que vamos a hacer, es igual al volumen inicial, porque tú quieres que el volumen de la caja se mantenga, es decir, el espacio se mantenga, por más que modifiques largo, ancho y alto, el espacio debe ser el mismo, en otras palabras, imagínate que esta caja la llenas de agua, agarras otra con dimensiones diferentes, pero la llenas de agua, y tienen la misma capacidad de agua al final. Entonces dices, bueno, esas dos cantidades tienen que ser iguales. L por A por H minúscula, que es el volumen inicial, debe ser igual a seis por L por A por H, que es mi volumen final. Y de ahí despejarías quién es H, que es la altura que tú estás buscando. Todo esto que estás multiplicando lo puedes pasar a dividir o reescribir así, mira. Entonces, H, cuando pasas a dividir, quedaría L por A por H sobre seis por L por A. ¿Sí o no? Al final, el largo no importa que tú utilices, el ancho no importa que utilices, quedaría H entre seis. ¿Qué significa eso? Que la altura de la nueva caja tiene que ser la sexta parte, atención, la sexta parte de lo que sería para nosotros, la altura inicial, para que tú puedas tener el mismo volumen final. Por eso la respuesta correcta se puede reescribir como un sexto de H. H entre seis es la sexta parte de la altura inicial. Entonces, la altura nueva debe ser un sexto por H para que el volumen pueda ser el mismo. Y la respuesta correcta se puede escribir como la opción D. Ese es el camino largo, extenso, fastidioso. Entonces, yo te digo a ti, mira, y si lo hacemos por un camino más corto, metiendo números, metiendo valores, mira cómo queda el asunto, voy ahí borrando. Si empiezas a meter valores allí, vamos a quitar esto. Si empiezas a meter valores allí, imagínate que la caja inicial, vamos a poner en centímetros y valores bonitos. Esto mide 10, aquí vamos a poner que esto mide 4 de ancho y la altura eran apenas 6 centímetros. Centímetros, ¿sí? 10, 4 y 6. Teníamos una caja de estas dimensiones. En centímetros, ¿el volumen cómo sería? 10 por 4 por 6 o 6 por 4, 24 por 10, daría 240. Entonces, el volumen inicial, mira que si le metes valores a eso, si son centímetros, 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 que haría centímetros cúbicos. Entonces, dijimos que son 240 centímetros cúbicos. Ahora, la caja nueva decía, esto era el doble, esto era el triple y la altura no sabemos. Ok. Si esto es el doble, ahora es 20. Si esto es el triple, ahora es 12. Y este es el que no conocemos, que es el h que estamos buscando. El volumen nuevo sería 20 por 12 por h. Entonces, aquí, cuando tú multiplicas ya con números, es mucho más práctico. 20 por 12, quita el 0. 12 por 2, 24, ponle el 0, da 240. ¿Sí o no? 240 por la altura h, y eso en centímetros cúbicos. Te pregunto yo, ¡ay, qué casualidad! Mira el volumen inicial y el volumen final. Los valores que yo utilicé, mira que me está quedando aquí, que el 240 tengo que multiplicarlo por un valor para que me dé 240. ¿Por quién lo multiplico? Por 1. Entonces, resulta que la altura esta, vamos a ponerla en negro igual, debe ser 1. ¿Te acuerdas cuánto era la altura inicial? Mira, la altura inicial es 6, la altura final es 1. Bueno, ¿por quién multiplicaste este 6 para llegar a 1? Por un sexto, lo dividiste entre 6. Quiere decir que h tiene que ser igual a un sexto del valor de h chiquita para que pueda tener el mismo volumen. Entonces, de allí, con números, también lo puedes interpretar. Y no importa qué valores hayas utilizado. Tú pudiste haber utilizado cualquier terna de números. Al final, pregúntate, o si estos dos son iguales, despejas h y sabes cuánto tiene que valer. Y para el valor inicial, el valor final, te aseguro que te da un sexto de la altura que tenías al principio. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro. Es una forma de pensarlo extra a la parte algebraica. Pero, por el camino que tú lo resuelvas, es importante que llegues a la respuesta correcta siempre. ¿De acuerdo? Chao.